Nos preocupa enormemente que después de que el gobierno interino de Juan Guaidó llenó todos los requisitos establecidos por dicha oficina, nosotros hasta este momento nos hemos muy preocupado porque todavía no se le ha dado cancelación a estos héroes de la salud. Y es importante que la gente sepa por qué nosotros en las faccidades estamos preocupados porque ellos no lo han recibido. Trujillo reconoció que el procedimiento administrativo con la OFAC ha sido engorroso, pero manifestó la necesidad en que los héroes de la salud reciban el pago acordado por el Parlamento. En estos momentos de esta crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, nosotros creemos que es necesario que algunos indicadores y parámetros se aceleren con el único fin de producirle el pago a estos héroes de la salud, que como todo el mundo sabe, inicialmente teníamos previsto darle un pago a unos 45 mil y que sin embargo, a raíz de la misma crisis, el gobierno interino lo subió a casi 65 mil las personas que se van a beneficiar. La fracción democrática señaló que entre los mecanismos de presión no descartan dejar de acudir a las sesiones y compromisos virtuales de la Asamblea Nacional como medida de protesta y solidaridad con los profesionales de la salud. Para EBTV Noticias, desde Caracas, Dayana Orellana.